¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Hdır lo que escucha! ¡Yú Gúgú! ¡Tap! ¡Yú! ¡¿No teado?! ¡Saclay! ¡Gostral! ¡Saclay! ¡Fuuutar de esta gestión! ¡Vamos! ¡Tuxi-huntear! ¡Sai-fate ese kikyu tapai! ¡Túíquo atrapa! ¡Vasíte! ¡Túí! Attackad fundación verospiterá bueno espero no adquirir por ciento la ¡Suscríbete al canal! 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 kh3 puede 2 ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡Tu-tu-xip! ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡No! ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡Tu-tu-xip! ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡El enemigo ataca nuestros edificios! ¡Yotra-hototec! ¡Fufu! ¡Fu-tu-ship! ¡Sacetra-go-go-go-trer! El enemigo ataca a nuestras unidades El enemigo ataca a nuestras unidades El enemigo ataca a nuestros edificios El enemigo ataca a nuestras unidades 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 El enemigo ataca a nuestras unidades